Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom porque vamos a darle la bienvenida al personaje principal del evento de la sirenita y estoy hablando de Ariel. Conseguimos todas las fichas, les voy a mostrar. Cuando conseguíamos la última flor de alga aparecía Sebastian y nos dice Ja, 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 sí, una magnífica ovación. Y Scuttle ni siquiera intentó improvisar esta vez, lo cual es un logro en sí mismo, si se me permite. Oh, una actuación así tiene que ser suficiente para romper el hechizo de Ariel, lo sé. Nunca había tenido una maldición como crítico musical antes, pero este final ha sido espectacular. Y entramos a los personajes, ya podemos ver a Ariel con todas sus fichas completas, entonces vamos a darle la bienvenida. Pasaban las dos horas y así es como llega Ariel a nuestro parque, adelante del castillo, viene corriendo y como sorprendida mirando este nuevo lugar. Y bueno, ahí está. Y enseguida aparece esta animación en donde se transforma en humana otra vez. ¡Qué linda! Y enseguida nos dice Ariel, oh, jamás imaginé que me alegraría tanto de verte caminar de nuevo sobre dos piernas. Ja, ja, gracias Sebastián, por todo. Sin tu ayuda y sin la de Scuttle, la de papá y la de todos los demás nunca habrías llegado tan lejos. Ni habrías sido capaz de cantar en un concierto tan maravilloso. Enhorabuena, has completado la colección La Sirenita y por esto nos dan 20 gemas. Bueno, por acá tenemos a Ariel en nuestro parque caminando en su versión humana. Y enseguida nos dice Me encanta estar en el agua, pero también es una delicia poder caminar con piernas de nuevo. Aunque puede ser, ups, un poco difícil mantener el equilibrio a veces. Tengo que recordar que si salto, no me pondré a flotar como ocurre en el agua. Estoy seguro de que me acostumbraré pronto. Es como montar en un caballito de mar. Nunca se te olvida. Seca y en tierra. Envía a Ariel a reajustarse en el mundo de los humanos. Esta misión nos demora 8 horas. Y ahí podemos verla practicando cómo caminar otra vez. Y volvemos a entrar a los personajes. Y ahora podemos ver los requisitos que utilizamos para subir a Ariel a nivel 2. Y las fichas han cambiado completamente. Lo primero que nos pide son 5 caracolas. Luego 2 fichas de la bolsa de Ariel. Con estos personajes las podemos conseguir. Luego utilizamos 2 sombreros de orejas de Ariel. Con estos personajes. 500 monedas del evento. Y en 6 segundos la subimos a nivel 2. Completamos la misión y nos dice. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Así, fácil. Ja, ja. Hola Ariel. Parece que te lo estás pasando muy bien, ¿no? Oh papá. Sí. Gracias por ayudarme a romper la maldición. Saber que te preocupas es tan maravilloso como volver a ser humana. Es muy amable por tu parte, pero quizás sea mejor que esperes un poco más para darme las gracias. Me gustaría darte un regalo. ¿Un regalo? ¿Qué es? Y una nueva misión nos dice. Hay algo peculiar en la magia de este reino. Tiene el poder de hacer los deseos realidad. Así que, mientras estés aquí, si deseas volver a ser una sirena, solo durante un rato, lo mejor de ambos mundos. Consigue la forma de sirena de Ariel. Bueno, y ahí nos lleva a los disfraces, a la tienda. Y podemos ver que necesitamos subir a nivel 2 al personaje de Ariel para poder conseguirlo. Cuando la subíamos al nivel 2, ahora sí podemos ver los requisitos que necesitamos para conseguir el disfraz de la sirenita. Y lo que nos pide son 7 bolsas de Ariel. Y estos son los personajes que la consiguen. Además, 7 sombreros de orejas de Ariel. Y por último, 5 telas de escamas de pez que se consiguen en una misión de Ariel y Tritón los dos juntos. Además, 6.500 monedas del evento y en 60 minutos la conseguimos. Bueno, como ven, ya estamos muy cerca de completar todos los objetivos del evento. Para mí, con conseguir el personaje de Ariel ya está completo el evento. Pero bueno, esto es como un extra, tener el disfraz de la sirenita. Es realmente así, Ariel es la sirenita. Entonces, bueno, vamos a tratar de conseguirlo en estos días. Todavía quedan algunos. Espero que ustedes también estén avanzando con el evento. Me dejan en los comentarios cómo van. Ya quedan muy poquitos días para que termine. Ojalá todos hayan conseguido los personajes que querían. Y bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!